Dentro de las recomendaciones a tener en cuenta para evitar afectaciones durante la época invernal, se encuentra la buena disposición de los residuos sólidos. Es así como se aconseja no arrojar basuras en las calles, ya que estos desperdicios taponan las alcantarillas y pueden generar inundaciones en las vías al igual que afectar las viviendas. Encontramos que todavía tiramos entonces muchas basuras y papel de mecato que comemos y residuos a los humideros, los cuales afectan de manera grave, entonces para las lluvias que en este momento están ocasionando, se puede entonces ocurrir como taponamientos de estos mismos humideros y afectaciones al medio ambiente. Semanalmente tenemos operarios que se encargan de hacer la limpieza de los humideros y de las rejas y todo lo que encontramos acá en el municipio. La cantidad de residuos que se encuentran ha disminuido para el tiempo, pero entonces se pide la colaboración de mantenerlos limpios y evitar al suelo tirar las basuras. Igualmente, se recomienda no arrojar desperdicios, escombros o basuras al lecho de los ríos y quebradas, pues estos no dejan que el agua corra libremente y pueden generar represamientos e inundaciones. No nos corresponde a la empresa Aguas del Páramo, pero también nosotros intervenimos con la persona que es de la parte de la administración para que haga la debida limpieza en estas quebradas, que también se generan pues como colchones, animales, tiramos de todo entonces en estas quebradas y es como evitar tirar esos residuos y esas cantidades de acumulaciones. Hace poco encontramos pues un botadero ilegal, el cual venimos pues ya en proyecto, trabajándole a esta contaminación que se generó en una vereda, la cual pues ya tenemos muy bien controlada para entonces ya hacer, con la comunidad se está haciendo capacitaciones ambientales para tener una buena exposición de estos residuos. Se reitera el llamado de no sacar la basura a la calle en horas que no va a ser recogida por el carro recolector, ya que estas bolsas se pueden romper y con los aguaceros los desperdicios taponar las alcantarillas. La empresa Aguas del Páramo tiene entonces establecido en dos zonas, zona 1 y zona 2, tenemos pues los días para inservible que es miércoles y jueves y para los días lunes, martes, viernes y sábado el orgánico. Entonces es pedir la colaboración pues a la comunidad que nos saquen los residuos estos días establecidos por la empresa para que el personal pues haga una buena recolección de ellos y en el relleno también llegue una buena exposición. El no cumplimiento de estas recomendaciones puede ser sancionado por medio del comparendo ambiental, al igual que del nuevo Código Nacional de Policía.